Jesucristo en el Nuevo Testamento, serie Jesucristo y la Biblia ¿Es cierto lo que los escépticos dicen que el Nuevo Testamento fue drásticamente alterado? Si alguien quiere argumentar que el Nuevo Testamento ha sido cambiado, eso requiere evidencia, pues las sospechas paranoicas no bastan. Los documentos del Nuevo Testamento se extendieron por todo el mundo antiguo en el Imperio Romano y se han recuperado varios manuscritos del segundo y tercer siglo en varias regiones durante tiempos de gran persecución y sin poder político. Nunca hubo algún control central sobre el Nuevo Testamento ni alguna habilidad para producir cambios drásticos en los textos. Muchos manuscritos perdidos para ese periodo de tiempo han sido redescubiertos hoy y habrían revelado cambios doctrinales en el texto actual que tenemos, pero ninguno de ellos realmente lo demuestra. Lo que la historia demuestra más bien es, como dice James White, que había múltiples líneas de transmisión que venían del primer siglo, todos confirmando el mismo mensaje de los manuscritos originales. El cristiano puede valerse de lo que la evidencia histórica ha revelado. Sin embargo, los escépticos también apelan a que hay variantes de palabras en los manuscritos. Y sí, efectivamente las hay, pero no afectan el significado del texto ni tampoco afectan la doctrina de Cristo en lo absoluto y en algunos casos la reafirman. Solo hay un poco menos del 1%, para ser exactos, el 0.5% de las variantes totales que afectan el significado del texto, pero sin alterarlo. Y son de los manuscritos tempranos, pero no son ni siquiera un verdadero problema. Veamos tres ejemplos de un centenar de ejemplos. Todos los demás son del mismo estilo, en los cuales la diferencia en griego es una letra, es un símbolo y ambos significados encajan con el contexto y con la doctrina de Cristo. El primer ejemplo, por ejemplo, Romano 5.1, dice en la Reina Valera 1960, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En manuscritos más antiguos aparece así, Justificados pues por la fe, Tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ambas palabras, Tenemos y Tengamos, Tienen sentido en el contexto y no afectan la verdad revelada. Segundo ejemplo, Juan 1.18, Dice en la Reina Valera, Esta variación no cambia la doctrina cristiana, Más bien reafirma que Jesús es Dios, Lo cual concuerda con toda la revelación del Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento. Veamos el tercer ejemplo, Este es uno de los más debatidos y usados por los inductos, Para refutar una de las principales doctrinas del cristianismo. Primera de Juan 5.7 dice, Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. En la Reina Valera que tenemos dice, El Padre, El Verbo, Y el Espíritu Santo, Y estos tres son uno. En manuscritos más antiguos aparece así, Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y nada más. Y la frase, El Padre, El Verbo, Y el Espíritu Santo, Y estos tres son uno, No aparece. El que no aparezca esa frase, No significa que el único Dios verdadero, Se haya manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque hay literalmente cientos de versículos más, Que sí aparecen en los manuscritos más antiguos, Que sí demuestran esa maravillosa verdad. Los primeros padres de la iglesia, Como Gregorio, Novaciano, Tertuliano, Dionisio, E Hipólito, Defendieron y demostraron con las escrituras, Que el Padre, El Hijo, Y el Espíritu Santo, Son uno y el único y verdadero Dios, Sin la necesidad de este versículo. Así que, La ausencia de esta frase, En primera de Juan 5.7, No amenaza esta maravillosa verdad, De la doctrina cristiana. Y de manera similar sucede con las demás variantes, De tal modo que, Si aún elimináramos todos esos versículos, Que tienen variaciones, Como las que les expliqué hace un ratito, Que representan apenas, Es el 0.5% de todos los versículos, Que sí coinciden a la perfección. Si quitáramos ese 0.5% de todos esos versículos con variantes, En nada cambiarían la doctrina cristiana revelada. Así que, Podemos asegurar con toda certeza, Esa y certidumbre, Que el Nuevo Testamento, No ha sido alterado en absoluto, Repito, El Nuevo Testamento, No ha sido alterado en absoluto, Pues es 99.5% exacto, Mucho, Muy por encima, De cualquier otro documento, En toda la historia de la humanidad, Y ese 0.5% que tiene variaciones, No cambia ni la doctrina, Ni el mensaje original. Veamos ahora un breve testimonio de Nick Gumbel, Y una explicación, Que demuestra, Que el Nuevo Testamento, Es el documento histórico, Más confiable, Que jamás ha existido. Durante buena parte de mi vida, No he sido cristiano, Mis padres no iban a la iglesia, De hecho, Como adolescente, Fui bastante hostil hacia la fe cristiana, Creo que quizá me habría descrito como ateo, Tal vez como agnóstico, Así se describía mi padre, No sé por qué, Pero sentía algo, Hacia los cristianos, Que me hacía sospechar, Y los evitaba, Al iniciar la universidad, Compartía un cuarto con un amigo a quien conocía, Bueno, Lo conozco desde hace 30 años, Pero habíamos ido a la escuela juntos, Era un buen amigo, Yo le advertí, Bajo ninguna circunstancia, Metas cristianos al cuarto, Mantente alejado, Habla con ellos afuera, Y cierra bien la puerta, Un día me horroricé, Regresó de una reunión, Y dijo que él y su novia, Ahora esposa Sila, Se habían hecho cristianos, Yo pensé, Era tan buen tipo, Y dije, Lo agarraron los munis, Pensé, Ahora qué le va a pasar, Me di cuenta, Que sabía muy poco, Sobre el cristianismo, Y pensé, Mejor investigo, Pensé en leer, Sobre religión, Y filosofía, Pensé en leer el Corán, O leer sobre Marx, Sartre, Y el existencialismo, Pero, Esa noche, Y ya era muy tarde, No tenía nada sobre eso, Pero busqué en mi librero, Y solo encontré, Una vieja y empolvada Biblia, Que había usado en la escuela, Bueno, Pensé, Con algo tengo que empezar, Y esa noche, Empecé a leer, El evangelio de Mateo, Y leí todo Mateo, Y leí todo Marcos, Y todo Lucas, Y llegué hasta la mitad de Juan, Como a las tres de la mañana, Me quedé dormido, En la mañana no terminé, Y seguí con el resto del Nuevo Testamento, Ese día, Y el siguiente, Y el siguiente, Seguí leyendo, Era estudiante, No hacía nada, Y seguí leyendo, Hasta que terminé el Nuevo Testamento, Para cuando terminé, Había, Llegado a la conclusión, De que era verdad, No me gustó la conclusión, Porque, Supe que tenía que hacer una decisión, Y lo que quiero ver esta noche es, Sobre qué base, Decimos que lo que creemos, Es verdad, Qué evidencia hay, Para el cristianismo, Un antiguo diccionario comunista, Ruso, Dice que Jesús, Es un personaje mitológico, Que nunca existió, No creo que un historiador serio, Adopte esa posición hoy, Hay mucha evidencia, De que Jesús, Existió, Primero, Hay evidencia, Fuera del Nuevo Testamento, El historiador romano, Tácito, Habla de él directamente, Otro historiador romano, Cetonio, Habla de él indirectamente, El historiador judío, Josefo, Escribió, En ese tiempo, En sus, Antigüedades, De los judíos, En una sección, Acerca de los fariseos, Y los saduceos, Menciona a, Anás, Caifás, Poncio Pilato, Y luego dice, En ese entonces, Vivió Jesús, Un hombre sabio, Si podemos llamarlo hombre, Porque hizo obras maravillosas, Como maestro enseñó a hombres que reciben la verdad con gusto, Atrajo hacia sí muchos de los judíos, Y muchos gentiles, Y luego habla de su crucifixión, Y de su supuesta resurrección, Así que hay evidencia, Fuera del Nuevo Testamento, Pero también hay, Y más importante en realidad, Evidencia, En el Nuevo Testamento, Algunos dicen, El Nuevo Testamento se escribió hace mucho tiempo, ¿Cómo sabemos que no ha sido, Cambiado con los años? La respuesta es que, Si lo sabemos con exactitud, Por medio de la ciencia llamada, Crítica textual, Sabemos, Lo que los escritores del Nuevo Testamento, Escribieron, F.F. Bruce, Profesor de crítica bíblica, Y exégesis en la Universidad de Manchester, Escribió un libro llamado, Los documentos del Nuevo Testamento, ¿Son confiables? Y muestra, Cuán rico, Es el Nuevo Testamento, En el testimonio de manuscritos, Comparado, Con otras obras históricas, En esencia, Mientras más corto sea el lapso, Entre cuándo se escribió el manuscrito, Y la copia más antigua, Y mayor, El número de copias que tenemos, Menos es la duda, Acerca, De lo escrito, Por los autores originales, Herodoto y Tucídides, Escribieron en el siglo V, AC, La copia más antigua, Que tenemos, Es del 900 DC, Así que, Hay un lapso de 1300 años, Tenemos ocho copias de cada uno, Sin embargo, Ningún erudito, Dudaría, De su autenticidad, Tácito, Un lapso de mil años, 20 copias, La guerra de las Galias, De Julio César, 950 años, 10 copias, Historia romana de Liby, 900 años, 20 copias, El Nuevo Testamento, Escrito entre 40 y 100 DC, La copia más antigua, Es de 130 DC, Y tenemos manuscritos completos, De 350 DC, Así que, El lapso no es más de 300 años, Y no solo, Ocho o 20 manuscritos, Tenemos 5309 manuscritos griegos, 10.000 en latín, Y otros 9300, F.J. Hort, Resume, Es evidencia al decir esto, En la diversidad y plenitud, De la evidencia en que se apoya, El texto del Nuevo Testamento, Permanece absoluta y ampliamente, Solo, Entre los escritos antiguos, Ningún historiador secular, Estaría en desacuerdo, Con esa conclusión, F.F. Bruce, Al resumir esa evidencia, Cita al Sir Frederick Kenyon, Un erudito líder en esa área, El intervalo entre las fechas, De la composición original, Y la evidencia más antigua existente, Se vuelve tan pequeño, Que es insignificante, Y el último apoyo, Para cualquier duda, De que las escrituras, Nos han llegado, Sustancialmente, Cómo se escribieron, Ha sido eliminado, Tanto la autenticidad, Como la integridad general, De los libros del Nuevo Testamento, Puede considerarse, Como definitivamente establecida, Existen más de 19 mil copias, En otros idiomas, Tales como el siriaco, Latín, Cóptico y Arameo, En total de base de manuscritos, Que lo apoyan, Es de más de 24 mil copias, La mayoría de los eruditos, Concuerdan que el Nuevo Testamento, Fue escrito, Antes del fin del siglo primero, Si Jesús fue crucificado, El año 33, Entonces, Todo el Nuevo Testamento, Fue terminado, Dentro de los primeros 70 años, Del primer siglo, Aquellos que escribieron, Los documentos, Sabían que si estos no eran exactos, Muchas de esas personas, Los habrían señalado como falsos, Sin embargo, Ni entonces, Ni hasta el día de hoy, Nadie ha podido refutar, Los textos del Nuevo Testamento, Podemos entonces asegurar, Que el Nuevo Testamento, Es el texto más confiable, De toda la historia en la humanidad, Y por lo tanto, Todo lo que está escrito allí, Es la palabra de Dios, Cada libro del Nuevo Testamento, Está saturado de Jesús, Los apóstoles, No podían dejar de decir, Lo que habían visto y oído, Predicaban, Y enseñaban a Jesús, Todos los días, Veamos 10 verdades, Acerca de Jesús en el Nuevo Testamento, Primera verdad, Es que el Nuevo Testamento, Se escribió para que creamos en Jesucristo, Como dice Juan capítulo 20, Versículo 30 al 31, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas, En presencia de sus discípulos, Las cuales no están registradas, En este libro, Pero estas se han escrito, Para que ustedes crean, Que Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios, Y para que al creer en su nombre, Tengan vida, En el Nuevo Testamento, Se descubre el velo, Que cubría todas las escrituras, Del Antiguo Testamento, Y que dan testimonio, De Jesús en sombras, Tipos, Y figuras, Y se nos dice, Con absoluta claridad, Que lo que se ha escrito, Es para que creamos que Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios, Y para que creyendo, Tengamos vida en su nombre, Es importante resaltar, Que el propósito, Es que creamos que Jesús es el Cristo, Esto es, El Mesías prometido, Que literalmente significa, Dios hecho hombre, Por eso reafirma al señalar, El Hijo de Dios, De naturaleza, O esencia divina, La divinidad de Jesús, Es la verdad fundamental, Del Nuevo Testamento, Y se comprueba totalmente, Con su resurrección, El tema principal, De Hechos, Es Cristo, Hechos capítulo 2, Versículo 22, Versículo 32, Y versículo 36, Dicen, Pueblo de Israel, Escucha, Dios públicamente, Aprobó a Jesús de Nazaret, Al hacer milagros poderosos, Maravillas, Y señales, Por medio de él, Como ustedes bien saben, Dios levantó a Jesús de los muertos, Y de esto, Todos nosotros, Somos testigos, Por lo tanto, Que todos en Israel, Sepan sin lugar a dudas, Que a este Jesús, A quien ustedes crucificaron, Dios, Lo ha hecho tanto Señor, Como Mesías, A menudo se ha afirmado, Que en el libro de los hechos, El personaje principal, Es el Espíritu Santo, Pero Jesús enseñó, Que el Espíritu, No vino para exaltarse a sí mismo, Sino para glorificarlo, Y testificar de él, Si examinamos los hechos, El nombre más mencionado, Es el de Jesús, Y eso prueba, La intensa actividad, Del Espíritu Santo, Que glorifica a Jesús, Y nos da poder, Para ser testigos de él, Hasta lo último de la tierra, Número 3, El Evangelio de Dios, Es acerca de Cristo, Romanos capítulo 1, Versículo 1 al 3 dice, Yo, Pablo, Esclavo de Cristo Jesús, Y elegido por Dios, Para ser apóstol, Y enviado a predicar, Su buena noticia, Escribo esta carta, Dios prometió, Esa buena noticia, Hace tiempo, Por medio de sus profetas, En las sagradas escrituras, La buena noticia, Trata de su hijo, En su vida terrenal, Él fue descendiente, Del rey David, El Evangelio, No es una doctrina, O una filosofía, Ni siquiera, Un tratado moral, O espiritual, Sino que es la vida, Y obra de una persona, Jesús, El Espíritu nos revela, Que Jesús, Es el hijo de Dios, Nuestro señor, Y salvador, 100% hombre, Del linaje de David, Según la carne, Y 100% Dios, Hijo de Dios con poder, Asimismo 100% santo, Según el Espíritu de Santidad, Y está vivo, Porque resucitó, Fuimos predestinados, Para ser como Cristo, Romanos capítulo 8, Versículo 29, Pues Dios conoció, A los suyos de antemano, Y los eligió, Para que llegaran a ser, Como su hijo, A fin de que su hijo, Fuera, El hijo mayor, De muchos hermanos, Ese es el plan de Dios, Para cada uno de nosotros, Que seamos hechos, Conformes a la imagen de Jesús, Dios no enviaba a Jesús, Para hacer nuestra vida más fácil, Sino para usar las pruebas, Y tribulaciones, Para transformar nuestro carácter, Y nuestras vidas, A fin de que seamos semejantes a Jesús, ¿Por qué hay tantas versiones, Diferentes del Nuevo Testamento? La respuesta sencilla, Es porque, Esta biblioteca de libros, Que hoy llamamos la Biblia, No fue escrita originalmente, En español, Sino en hebreo, Arameo y griego, Y lo que nosotros tenemos, Actualmente son, Traducciones de esos idiomas, Originales, Hasta la fecha, Partes de ella, De la Biblia, Han sido traducidas, En más de dos mil idiomas, Y la Biblia entera, Ha sido traducida, A más de cuatrocientos treinta y ocho idiomas, El detalle es que, Quienes hablan más de un idioma, Sabrán que el traducir algo, No siempre es fácil, Pues cada lenguaje, Tiene sus propias palabras únicas, Sus propias expresiones, Significados, Connotaciones culturales, Y no siempre es fácil, Transmitir todo eso, En otro lenguaje, Y por eso, Hoy tenemos, Diferentes versiones, De traducciones, De la Biblia en español, Y cada una de ellas, Pertenece, A una de las siguientes, Tres categorías, La primer categoría, Es la traducción, Palabra por palabra, También conocido, Como equivalencia formal, Un ejemplo de esto, Es la popular traducción, Reina Valera, 1960, Y este tipo, De traducciones, Tienden a tener, Más exactitud, Verbal, Al idioma original, El único problema, Es que debido, A que la Biblia, No está compuesta, Solo de recuentos, Históricos, Y cartas, Sino también, De poemas, Y canciones, Y hace, Uso del simbolismo, Y otros elementos, Culturales, El traducirlo, Literalmente, Palabra por palabra, A veces, No logra, Comunicar, 100%, Lo que su idioma, Intenta transmitir, Tomemos, Por ejemplo, En México, Todos hemos escuchado, Proverbios populares, Que hoy se conocen, Como mexicanismos, Porque solo en México, Se entiende, Su significado, Algunos, Armar un pancho, Hacer de chivo, Los tamales, Dar el avión, Echarse un coyotito, Etcétera, Que aún la mayoría, De gente de habla hispana, No entiende, Y si lo traducimos, Al inglés o francés, No tendría, Ni el más mínimo sentido, Para ellos, Igual pasa, Con el nuevo testamento, Hay muchos hebraísmos, Y frases, De la cultura, Greco romana, Cuya traducción, Literal, Palabra por palabra, No tienen sentido, Para nosotros hoy, Y por eso, Es que se requieren, Los diccionarios, Y comentarios bíblicos, Para entenderlas, Y strong, Para conocer, La raíz de la palabra, Y los usos, Y costumbres, De la biblia, Y de los tiempos, De cristo, Etcétera, Vamos ahora, A la segunda, Categoría, Son las traducciones, De significados, También conocido, Como equivalencia dinámica, Un ejemplo, De esto, Es la traducción, Nueva versión internacional, Y este método, Es el más común, En las traducciones, Modernas, Y lo que buscan, No es tanto, Traducir palabra, Por palabra, Sino, Su significado, Para que se pueda entender, La precisión, Del pensamiento, O concepto, Que el autor original, Está intentando, Comunicar, Entonces, Si se tratara, De un mexicanismo, Como explicamos, En la primer categoría, Armar un pancho, Se traduciría, Como hacer un berrinche infantil, O enfadarse, Y hacer un escándalo, O un alboroto, Por eso, Y hacer de chivo, Los tamales, Se traduciría, Como engañar, O estafar, O echarse un coyotito, Es tomar una siesta, Esta traducción, Es precisa, En su significado, Pero en ciertas ocasiones, Hasta cierto punto, Como que todavía, Le hace falta, Comunicar, El 100% de su esencia, Y esto nos lleva, A la tercer categoría, Que se conoce, Como paráfrasis, Un ejemplo, De esta es la traducción, La nueva biblia viva, Y esta pone, Menos atención, A las palabras exactas, Y su énfasis, Principal, Es extender, Y elaborar, Bien el concepto, Para comunicar, La esencia, Lo más que sea posible, Para que sea, Lo más fácil, De entender, En el idioma traducido, Y con base, Al contexto cultural, La biblia al día, Es otro ejemplo, De esto, No existe, Ninguna traducción, Perfecta, Debido a la naturaleza, De las diferencias, Entre idiomas, Y por eso, Es muy recomendable, Leer tantas versiones, Diferentes, Como se pueda, Para tener, Un mejor entendimiento, Sin embargo, Hay una excelente noticia, Y es lo más importante, Es que sin importar, Que traducción, Del nuevo testamento, Leamos, Ni en que idioma, El tema central, Siempre es el mismo, Jesús, Y el mensaje, Siempre es el mismo, Que solo en Jesús, Hay salvación, Y vida eterna, Que Él es el Mesías, Que Él es Dios encarnado, Que Él es el cumplimiento, De todas las profecías, Del antiguo testamento, Que Dios nos ama, Y tiene un plan maravilloso, Para nuestras vidas, Que el pecado, Nos impide, Experimentar el amor de Dios, Y conocer su plan, Para nosotros, Pero, Que las buenas noticias, Es que Jesucristo, Es la única, La única solución, Y provisión, De Dios, Para el pecado, Y que tenemos, Que arrepentirnos, Y creer en Jesús, Recibiéndolo, En el corazón, Para que podamos, Experimentar el amor de Dios, Y conocer su plan, Que es, Que seamos transformados, A la imagen de Jesús, Todos los nuevos testamentos, En cualquier versión, Y en cualquier idioma, Díseles, Número 5, El fin de la ley, Es Cristo, Romanos capítulo 10, Versículo 4, Sin embargo, Cristo, Ya cumplió, El propósito, Por el cual, Se entregó, La ley, Como resultado, A todos, Los que creen, En él, Se les declara, Justos a los ojos, De Dios, Que maravillosa noticia, Pedro, Lo declaró, De esta manera, Cuando los apóstoles, Y los ancianos, En Jerusalén, Discutían, Ardientemente, Si los gentiles, Los que no eran judíos, Debían guardar, La ley de Moisés, O no, Ahora pues, ¿Por qué tientan a Dios, Poniendo sobre la serviz, De los discípulos, Un yugo, Que ni siquiera, Nuestros padres, Ni nosotros, Hemos podido llevar, Antes creemos, Que por la gracia, Del Señor Jesús, Seremos salvos, De igual modo, Que ellos, Ya no estamos bajo la ley, Sino bajo la gracia, Las maldiciones, Por no cumplir la ley, Ya nos aplican a nosotros, Porque Jesús, Ya cumplió la ley, Cristo nos redimió, De la maldición de la ley, Y ahora somos libres, Número 6, El testimonio de Dios, Acerca de Cristo, Primera de Corintios, Capítulo 2, Versículo 1 al 2, Amados hermanos, La primera vez, Que los visité, No me valí, De palabras elevadas, Ni de una, Sabiduría impresionante, Para contarles, Acerca del plan, Secreto de Dios, Pues decidí, Que mientras estuviera, Con ustedes, Olvidaría todo, Excepto a Jesucristo, El que fue crucificado, Testimonio, Es la declaración, Que hace una persona, Para demostrar, O asegurar, La veracidad de un hecho, Por haber sido testigo de él, Esta prueba, Sirve para confirmar, La verdad, O la existencia, De una cosa, Dios da testimonio, De Jesús, Y Dios demuestra, Que el que ve a Jesús, Lo ve a él, ¿Cómo se formó, El Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, Contiene 27 libros, Los cuales, Junto con el Antiguo Testamento, Son nuestra máxima autoridad, Para temas, Relacionados a la fe, A la vida, A la conducta, A todas las áreas, Es nuestra guía de vida, Nuestro mapa, Hay quienes dicen, Que no se nos dio, Un mapa, Para esta vida, Si lo hay, El mapa para la vida, Es la vida, Ahora, ¿Por qué 27 libros, En el Nuevo Testamento, Y cómo se formaron, Y llegaron a ser, Lo que hoy conocemos, Como Nuevo Testamento, Esta es una historia, Fascinante, En el campo de estudios, Del Nuevo Testamento, El término, Canon, Es una referencia, A un conjunto, Limitado de escritos, Que funcionan, Como una colección, Autoritativa, Para el cristianismo, Está limitado, En el sentido, De que no se puede quitar, Ni añadir, Nada a la colección, Es importante, Mencionar, Que el primer listado, Del canon, Del Nuevo Testamento, Igual, Al que tenemos, En la actualidad, Fue escrito, Por Atanasio, Que era, Obispo de Alejandría, En el año, 367, Cuando envía, Una carta, Y cita, Los 27 libros, Del Nuevo Testamento, Que tenemos hoy, Y afirma, Que estas son, Fuente de salvación, Para que los que tienen sed, Se sacien, De las palabras vivas, Que contienen, Solo en esto, Se proclama, La doctrina, De la piedad, Que nadie, Añada a estos, Ni deje, Que quiten de estos, Es lo que escribió, En su carta, A Atanasio, Igualmente, En el año, 397, O sea, 30 años después, El tercer sínodo, De cártago, Determinó, Que nada, Se leyera, En la iglesia, En nombre, De las, Divinas escrituras, Excepto, Estos escritos, Canónicos, Esta determinación, No ocurrió, De un momento a otro, Sino, Que fue un proceso, Conjunto entre cristianos, Tomó, Casi un siglo, Marcando criterios, Para concluir, Cuáles serían, Los libros, Que serían, Incluidos, En el nuevo testamento, Y se establecieron, Estos criterios, El primer criterio, Es que debería, Haber sido escrito, Por un apóstol, O un discípulo, De un apóstol, Por ejemplo, El evangelio de Mateo, Y las cartas de Pablo, No tuvieron problema, De ser aceptadas, Porque era claro, Para los cristianos, Que estos escritos, Provenían de los apóstoles, Pero otros documentos, Ganaron amplia aceptación, Debido a un vínculo directo, Con los apóstoles, Por lo tanto, La conexión de Marcos, Con Pedro, Y la de Lucas, Con Pablo, Reforzaron la aceptación, De estos documentos, Para ser parte, Del cano, Segundo criterio, Debería ser ortodoxo, Es decir, Conforme a la regla, De fe ortodoxo, Esto significa, La coherencia, Del contenido, De un libro, Con la fe, O enseñanza, De Jesús, Y de los apóstoles, Debía ser conforme, A la doctrina, De Cristo, No en contra, Porque Jesús, No se contradijo, Antes de la formación, Del nuevo testamento, Ya existía, Una regla de fe, O enseñanzas, Que los cristianos, Habían recibido, De los apóstoles, Esta regla de fe, Servía como parámetro, Para determinar, Que libros, Serán considerados, Inspirados por Dios, Y cuáles no, Juan lo dice, En su segunda carta, Si alguno viene, Con una doctrina diferente, Dice, No lo reciban en casa, Pablo también dijo, Si alguno les predica, Un evangelio diferente, Al que les hemos anunciado, Caiga bajo maldición eterna, Porque no hay otro evangelio, Por ejemplo, Circulaba, Un libro conocido, Como el evangelio de Pedro, Y un montón de otros, Pero vamos a poner, Como ejemplo este, De el evangelio de Pedro, Pero al leerlo, Se descubre, Que el documento, No era inspirado, Por Dios, Porque enseñaba, Que Jesús, No tenía, Una naturaleza humana, Real, Negando así, La fe verdadera, Y las mismas, Enseñanzas de Jesús, En este caso, Se rechazó, Este libro, Con la supuesta, Autoría de Pedro, Porque su contenido, Era contrario, A la enseñanza, De los apóstoles, De igual manera, Se rechazaron, Muchos otros evangelios, El de Judas, Y un montón, Un montón, De escritos, Que hoy, Se denominan, Apócrifos, Es decir, Falsos, Porque contradicen, La doctrina de Cristo, Y son otro evangelio, Como había dicho Pablo, Y el tercer criterio, Debería ser universal, Este criterio, Se relaciona, Principalmente, Con la aceptación, Y el uso, De un documento, Por parte, De la iglesia, En general, A través, De la historia, Agustín de Hipona, Lo muestra mejor, Diciendo, Por lo tanto, Mantendrán, Este estándar, De escrituras, Canónicas, Las aceptadas, Por todas, Las iglesias, A través, De los siglos, Entre las que, No son aceptadas, Por todos, Preferirán, Las aceptadas, Por la mayoría, En la historia, El comentario, De Agustín, Aquí, Revela, Una realidad, Importante, En la vida, De la iglesia, Primitiva, Para que un documento, Se use en la iglesia, Tenía que ser aceptado, Y valorado, Como escritura, Por una iglesia local, A través del tiempo, Más y más iglesias, Reconocían el documento, Como escritura, Y de esa manera, Ganaba estatura, Como un libro, Autoritativo, Un libro, Inspirado por Dios, Para todas las iglesias, Concluyendo el canon, Del Nuevo Testamento, Pasó por varias etapas, Y criterios, Para estar conformado, Como lo está hoy en día, Y podemos confiar, En la providencia de Dios, Y lo vamos a ver, Magistralmente, Como fue Dios, Que los guió, Como Dios guió, A su iglesia, Para poder discernir, Que libros eran inspirados, Y cuáles no, Y aquí viene, La prueba contundente, La prueba contundente, De que, Si los guió, El Espíritu Santo, A escoger, Estos 27 libros, Son los hallazgos, Arqueológicos, De los últimos 100 años, Fíjense, Tuvieron que pasar, Casi 2000 años, Que han descubierto, Infinidad, De rollos escritos a mano, Entre los cuales, Hay miles de copias, Del nuevo testamento, Completo, Que datan, Del siglo II, Más de 100 años, Antes de que, Se formara el canon, En el 397, Que confirman, Que los libros, Incluidos, Son los que debían ser, Dado que, La costumbre, De los cristianos, Del primer siglo, Era hacer, O mandar hacer, Una copia, De cada carta, De cada libro, Que les llegaba, De un apóstol, Y de los evangelios, Que circulaban, Y así, Ir formando, Su propia colección, Personal, Lo que demuestra, Que los padres, De la iglesia, Fueron guiados, Por el Espíritu Santo, A incluir, Los libros, Y las cartas, Que fueron inspiradas, Por el mismo, Por medio, De los apóstoles, Increíble, Verdad, Sorprendente, Séptimo, La revelación, Del evangelio de Cristo, Amados hermanos, Quiero que entiendan, Que el mensaje, Del evangelio, Que predico, No se basa, En un simple, Razonamiento humano, No recibí, Mi mensaje, De ninguna fuente humana, Ni nadie, Me lo enseñó, En cambio, Lo recibí, Por revelación, Directa, De Jesucristo, Revelación, Significa, El descubrimiento, O manifestación, De algo secreto, Oculto, O desconocido, La manifestación, De Dios, A los hombres, De cosas, Que estos, No pueden saber, Por sí mismos, A pesar, De que el evangelio, Fue anunciado, Desde Génesis, Hasta Malaquías, Estaba oculto, Cuando Jesús vino, El secreto, Fue revelado, Todas las promesas, Y profecías, Que se hicieron, Respecto al Mesías, Se referían a él, Y se cumplieron, En él, Octava, Todas las cosas, Son reunidas en Cristo, Efesios, Capítulo 1, Versículo 10, Y el plan, Es el siguiente, A su debido tiempo, Dios reunirá, Todas las cosas, Y las pondrá, Bajo la autoridad, De Cristo, Todas las cosas, Que están en el cielo, Y también, Las que están, En la tierra, Cuando Jesús declaró, Que toda potestad, Le era dada, En el cielo, Y en la tierra, Estaba asegurando, Esta maravillosa verdad, Que todas las cosas, En el cielo, Y en la tierra, Serán reunidas en él, Al final, De los tiempos, Así que tomemos como ejemplo, La carta a los Efesios, Cierto, Aquí tenemos la apertura, Y luego, Una larga oración, De acción de gracias a Dios, Y en el centro, De la oración de apertura, Pablo introduce, La idea principal, De toda la carta, Se trata del plan de Dios, Para unir, Todas las cosas, En el cielo, Y en la tierra, En Jesús, El Mesías, Pero, ¿Qué significa eso? Pues al pasar, Al cuerpo de la carta, Pablo va a repetir, Y a desarrollar, Esta rica idea, Cierto, Pero en el cuerpo, De la carta, Es fácil perderse, Y perder el hilo, De lo que Pablo, Está hablando, Totalmente, La carta a los Efesios, Tiene alrededor, De tres mil palabras, Y eso es una corta, Al compararla, Con las otras cartas, Pero recuerda, Pablo escribió, Estas cartas, Para que se leyeran, En voz alta, Así que, Él usualmente, Daba claves, De la progresión, Del pensamiento, Mediante palabras, De transición, Como, Por tanto, O, Por esta razón, O, Entonces, Ok, Entonces, El cuerpo de Efesios, Se subdivide, En muchos párrafos, Pero todos empiezan, Con estas palabras, De transición, Exacto, Y cada párrafo, Tiene su propia idea principal, Y el primero, Es sobre como el Jesús resucitado, Es rey por encima, De todo y todos, En cuanto a ustedes, Esto es a los gentiles, Ahora han sido incluidos, En la nueva humanidad, Creada por Dios, Por tanto, La única y nueva familia de Dios, Ahora, Consiste en personas procedentes, De todas las naciones, Así que Dios ha unificado en Jesús, A toda una nueva humanidad, Es esa la idea principal aquí, Si, Y ese es el tema, Que une todos los párrafos, De los capítulos 1, Hasta el 3, Entonces llegamos al capítulo 4, Y nos encontramos, Con una transición significativa, Por tanto, Si, Esta palabra de transición, Es como una bisagra, Entre la primera, Y la segunda mitad de la carta, La nueva humanidad, Unificada en Jesús, Por lo tanto, ¿Qué? Excelente pregunta, Sigamos adelante, Y resumamos los párrafos, Del capítulo 4, La nueva humanidad de Dios, Es realmente diversa, Así que debemos vivir juntos, Como la nueva creación de Dios, Eso requiere pues, Que aprendamos a amarnos, Y a perdonarnos, Porque somos uno, Esta sección es sobre, El vivir en unidad, Exacto, Y ahora puedes ver, Como todas las partes de la carta, Se unen en un mismo hilo, De pensamiento, Dios ha unificado, Una nueva humanidad en Jesús, Por tanto, Debemos vivir, De una manera, Que fomente esa unidad, El verlo dividido, De esta manera, Es de mucha ayuda, Es como tener un mapa, Que nos ayuda, A que no nos perdamos, Nueve, La meta es llegar, A la estatura de Cristo, Efesios capítulo 4, Versículo 11 al 13, Ahora bien, Cristo dio, Los siguientes dones, A la iglesia, Los apóstoles, Los profetas, Los evangelistas, Y los pastores, Y los maestros, Ellos tienen la responsabilidad, De preparar al pueblo de Dios, Para que lleve a cabo, La obra de Dios, Y edifique la iglesia, Es decir, El cuerpo de Cristo, Ese proceso, Continuará, Hasta que todos, Alcancemos, Tal unidad, En nuestra fe, Y conocimiento, Del Hijo de Dios, Que seamos, Maduros, En el Señor, Es decir, Hasta que lleguemos, A la plena, Y completa, Medida de Cristo, El plan de Dios, Es que todos lleguemos, A la estatura de Jesús, A ser como Jesús, El crecimiento espiritual, Está al alcance, De todos los creyentes, Sin excepción de personas, Y sin distinción de raza, Lengua, O nacionalidad, Cualquiera, Sin excepción, Puede creer en la gracia, Y el conocimiento de Jesús, Y llegar a ser, Grandemente usado, Por Dios en la tierra, Sin embargo, No todos lo hacen, ¿Por qué? La mayoría de las veces, Es porque no saben, Que llegar a ser como Jesús, Está al alcance de cada uno, ¿A quiénes usó el Espíritu Santo, Para escribir el Nuevo Testamento, Y en qué orden lo hizo? El Espíritu Santo, Usó a nueve hombres, Convertidos a Jesús, Nacidos de nuevo, Que vivieron vidas santas, Y que casi todos ellos, Murieron por su fe, Siempre se ha dicho, Que más de la mitad del Nuevo Testamento, Fue escrito por Pablo, Tomando como base, La cantidad de cartas, Que escribió, Pero si tomamos como base, La cantidad de palabras escritas, La lista la encabezaría, Lucas, Discípulo de Pablo, Quien escribió, El 27.5%, De todas las palabras, Del Nuevo Testamento, En sus libros de Lucas y Hechos, Casi la tercera parte, En segundo lugar, Se encuentra Pablo, Con el 23.5%, De sus cartas, De Romanos a Filemón, En tercer lugar, Juan, Con el 20.4%, Con el Evangelio, Las tres cartas que llevan su nombre, Y el Apocalipsis, El cuarto y quinto lugar, Mateo, Con un 13.3%, Y Marcos, Un 8.2%, Del sexto al último lugar, Están Hebreos, 3.6%, Las dos cartas de Pedro, 2%, Santiago, 1.3%, Y Judas, 0.3%, Santiago y Judas, Ambos hermanos de Jesús, Durante las persecuciones romanas, Desde Nerón, En el año 64, Hasta la de Dioclesano, En el 313, Se quemaron millones de copias, Del nuevo testamento, Escrito a mano, Sin embargo, Después de las persecuciones, Sobrevivieron, Cientos de miles de copias, Y la mayoría, Comenzaban con Mateo, Y Gálatas, En el orden cronológico, Es importante leer, Y estudiar, El nuevo testamento, En el orden, En el que fue escrito, Porque la revelación, De Dios, Siempre es progresiva, Muchos cristianos, No entienden bien, El nuevo testamento, Porque no lo leen, Y no lo estudian, Correctamente, La inmensa mayoría, Comienza con romanos, Para estudiar, El nuevo testamento, Hay que empezar con romanos, Eso dicen muchos teólogos, Pero eso sería, Como enviar un niño, A la escuela, Y que en vez de comenzar, En el primero de primaria, Comience en primero de secundaria, No aprendería mucho, Y solo quedaría muy confundido, ¿Verdad? ¿Cómo debemos, Pues leer, Y estudiar el nuevo testamento, Para comprenderlo? Pues desde el principio, Comenzando con Mateo, Ahora es importante, Resaltar que entre los años, 33 y 47, Se encontraron diversos, Y variadas porciones, Escritas, A manos, Por los creyentes, Que escribían, Lo que los apóstoles, Les predicaban, Todas esas porciones, Se atribuyen a Mateo, Ya que son los mismos, Relatos de la vida de Jesús, Que están incluidos, En su evangelio, La mayoría de los eruditos, Coinciden que Mateo, Recopiló todos esos, Relatos, Y los organizó, Por inspiración de Dios, En un solo tomo, Transcribió y todo lo puso, En un solo tomo, Que hoy conocemos, Como el evangelio de, Mateo, Y lo dirigió, A los judíos, Después de Mateo, Debemos seguir con, Gálatas, Que fue escrito, Entre el 48 y 49, Después debemos, Continuar con Santiago, Que fue escrito, Más o menos, En la misma fecha, Y hay como que, Una disputa, Cuál fue primero, Cuál fue después, Pero, La mayoría se inclina, Que Gálatas, Fue posiblemente, Un mes, O un, Muy poco tiempo, Antes que Santiago, Primera y segunda, De los licenses, Debería continuar, Años 50 y 51, Después primera y segunda, De Corintios, Años 56 y 57, Y ahora sí, Romanos, En el año 58, Continuando con, Efesios, Filipenses, Colosenses, Y Filemón, Del año 61, Luego las cartas, De Pedro, Y primera de Timoteo, En el año 64, Seguido de Tito, Lucas, Hechos, Segunda de Timoteo, Y Judas, De los años 65 a 68, Hasta llegar a la carta, A los hebreos, En el año 70, Antes de la destrucción, Del templo, La recta final, Ya son las tres cartas, De Juan del año 90, El evangelio de Juan, Del año 94, Y el apocalipsis, Del año 95, Veamos ahora, La consumación, Del nuevo testamento, Con este último libro, De apocalipsis, Y una muy buena, Ilustración animada, Al respecto, Número 10, La revelación del fin, Es de Jesús, Apocalipsis, Capítulo 1, Versículo 1, Esta es una revelación, De Jesucristo, La cual Dios, Le dio para mostrar, A sus siervos, Los acontecimientos, Que deben suceder pronto, Él envió, A un ángel, A presentarle, Esta revelación, A su siervo, Juan, Muchos, No leen apocalipsis, Porque piensan, Que es incomprensible, O por temor, O por prejuicios, Pero ignoran, Que es la revelación de Jesús, Podemos decir con certeza, Que es el quinto evangelio, Porque son las palabras, De Jesús resucitado, Revelándole al apóstol Juan, Cómo va a ser, El fin del mundo, Es el fin del mundo, La luna se convierte en sangre, Las montañas se derrumban, Las langostas mutantes atacan, Estas son apenas, Algunas de las imágenes extrañas, Que encontramos en las partes, De la biblia, Llamadas apocalípticas, Y si bien, La mayoría de las personas, Piensan que la palabra bíblica, Apocalipsis, Significa el fin del mundo, No significa eso para nada, Apocalipsis es una palabra griega, Que significa revelar, O dejar al descubierto, Un apocalipsis, Es cuando de repente, Ves la verdadera naturaleza, De algo que antes no podías ver, Porque no siempre vemos, Las cosas como verdaderamente son, Cierto, Todos desarrollamos formas familiares, De ver el mundo, Pero eso puede limitar, O distorsionar nuestra visión, Así que, Un apocalipsis es como una revelación, Exacto, Y en la biblia, Un apocalipsis es cuando, Dios abre la cortina, Para mostrarle a alguien, Que es lo que está ocurriendo, En el mundo, Desde la perspectiva divina, Por ejemplo, Está el profeta Isaías, Quien fue transportado, Súbitamente en una visión, Al salón del trono de Dios, Cierto, Él está en el templo de Dios, El cual es descrito, Como un puente, Entre el cielo y la tierra, Y allí, Dios le da una perspectiva divina, Del pasado, Del presente, Y del futuro de Israel, Para que Isaías, Pueda desafiar, Y confortar, Al pueblo de Dios, De su tiempo, Ahora, Veamos el último libro, De la biblia, El apocalipsis, Esta es una larga visión, Todo el libro, Es un apocalipsis, Si, Y funciona de la misma manera, Comienza con Juan, El visionario, Transportado al trono de Dios, Donde él ve al Jesús resucitado, Como el rey exaltado del mundo, Pero se nos muestra a Jesús, Como un cordero ensangrentado, Cierto, Es un patrón de diseño, Que muestra como Jesús, Es el cordero sacrificial, De la pascua, Y del día de la expiación, Él dio su vida, Por los pecados del mundo, Y entonces, Juan ve al gran dragón bestial, Ese poder espiritual, Que energiza a los imperios violentos, De la tierra, Este es expulsado por Jesús, El verdadero rey del mundo, Si, Y eso me recuerda a algo, Cuando leo apocalipsis, Es chocante ver, Tanta destrucción, Y violencia cósmica, Quiero decir, Pasa una, Y otra, Y otra vez, Si, En apocalipsis, Hay tres ciclos, Del juicio de Dios, Con siete partes cada una, Y hay otro patrón de diseño, Que conecta, Las historias del diluvio, Las diez plagas de Egipto, El exilio a Babilonia, Y aún otras, Estos son momentos, Donde los humanos, Desatan tanta violencia, Y muerte al mundo, Que Dios los entrega, A la autodestrucción, Es como una reversión, De la creación, En Génesis uno, De modo que Dios, Permite que el mundo, Y los humanos, Desciendan a la oscuridad, Y al desorden, Esto es sobrecogedor, Lo es, Pero recuerda, En Génesis uno, Dios venció, A la oscuridad, Y al caos, Con su luz, Y con su vida, Y es así, En Apocalipsis, La muerte de Jesús, Y la muerte del mundo, Que conocemos, Es el camino, Hacia una creación, Renovada, Que se inició, Con la resurrección, De Jesús, Y por lo tanto, Si bien el Apocalipsis, Se siente como el fin, Del mundo, Es más bien, El principio, De un mundo renovado, Donde el cielo, Y la tierra, Son reunidos de nuevo, Y donde los humanos, Como imágenes de Dios, Van a gobernar, Toda la creación, Con el amor, Y poder de Dios, Ok, Estas son muchas cosas juntas, Así es, Y hay mucho en estos libros, Que es difícil de entender, Pero el propósito, De la literatura apocalíptica, Es claro, Darnos una perspectiva celestial, De nuestras circunstancias terrenales, De tal manera, Que cada generación, Del pueblo de Dios, Pueda ser retada, Y confortada, Y reciba esperanza, Para el futuro,